El insólito caso ocurrió en la madrugada de este viernes cuando varios hombres se movilizaban en una camioneta con el cuerpo sin vida de una mujer de 38 años al parecer buscando una clínica. Luego de chocar varios vehículos, finalmente el conductor de la camioneta, quien al parecer iba en estado de embriaguez, llegó al policlínico El Olaya, donde según los médicos, la mujer estaba sin signos vitales. Luego de la inspección que realizó el grupo especial de homicidios del CTI de la Fiscalía, el vehículo fue inmovilizado. La policía retuvo al conductor y aunque City Noticias intentó buscar una respuesta por parte del comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, señalaron que no se iban a pronunciar ante este hecho. Según los investigadores de la Fiscalía, el cuerpo sin vida de la mujer identificada como Claudia Rodríguez no presenta signos de violencia, mientras que las autoridades tratan de esclarecer las causas de la muerte de la mujer. ¡Suscríbete al canal!